Y por eso no podemos dejar de plantear que el problema central es cómo se distribuye la riqueza. Como planteaba Belgrano, acá dicen que es retenciones a los productores para redistribuir. Para redistribuir en el mismo acto que se firma la concesión del Trenbala y le anticipan 670 millones de dólares a un negocio que no es prioridad de la mayoría de los argentinos, porque yo estoy seguro que la prioridad de los argentinos es tener trenes de carga, trenes de pasajeros, los trenes que vuelvan a juntar el noroeste argentino con el noreste, la Patagonia con la región central, los pasajeros y las cargas en un verdadero ramal ferroviario que sea parte central del desarrollo nacional. Y entonces es eso. Y es también la concentración en los mismos grupos. Y es también poner de rodillas a gobernadores en muchos casos, aunque no se animen a los intendentes en muchos casos, pero es lo más grave que ponen en una situación lamentable a la gente. Yo hace pocos días, siendo a los piquetes, llego a Villa Ocampo, 25.000 habitantes. Hasta diciembre el municipio le tenía que dar de comer a mil pibes de menos de 5 años. En estos 5 meses se duplicó y hoy son 2.070 pibes de menos de 5 años a los que le tiene que dar de comer la municipalidad, eso sí, con menos coparticipación. Resulta que a estos pueblos del interior no les llega coparticipación, pero sí les llegan todos los problemas de la falta de una política agropecuaria distinta, de la falta de una política ganadera, y lo que es más grave, de un Estado que es socio en las ganancias, pero nunca se hace socio en las pérdidas cuando hay sequía, cuando hay inundación, y cuando nos tenemos que hacer cargo de los problemas que nos afectan a los productores. Por eso es que, la verdad, mucho hemos aportado. Hemos aportado 75 días de propuesta de tolerancia, de paciencia, pero básicamente de aporte democrático. Conocemos el clima que está instalado en muchos piquetes, conocemos lo que pasa en cada uno de los lugares, sabemos de lo difícil que le resulta al Messi de Ángel y poder consensuar con los amigos de Gualeguaychú porque esa es una ruta pesada, pero también sabemos lo que pasa en los más de 300 piquetes que hay en todo el país, de que la gente se sale de la vaina para decir basta, de que la gente se sale de la vaina para decir basta de que nos sigan manoseando. Hemos sido tolerantes, pacientes y básicamente hemos sido constructivos porque si hubiésemos pegado el portazo que ellos querían, el país se prendía fuego y hemos sido en este sentido una dirigencia con racionalidad, una dirigencia que supo manejar y que pudo conducir este proceso hasta esta maravillosa foto que es la coronación de 75 días, pero que es un trampolín, que es una fuerza impresionante para ver cómo seguimos. La lucha continúa, compañeras y compañeros, continúa con la misma firmeza que lo hemos hecho hasta ahora, continúa como dijo de Ángel y como dijo cada uno de los colegas, en la misma convicción de que no estamos en un proceso testimonial, en la convicción de que estamos en un proceso transformador en serio porque tiene que ver con el campo popular, tiene que ver con el interior, tiene que ver con una voluntad colectiva de construir un federalismo en serio y tiene que ver con que no queremos que nos roben el futuro, ni a nosotros ni a nuestros pibes. Por eso, amigas y amigos, más firme que nunca, más movilizados que nunca, más atentos que nunca, vamos a ir a discutir, pero estemos preparados para el lunes, para el martes, devolver a los piquetes asambleas, a escuchar cuáles son los resultados y desde ahí en adelante a tomar las decisiones que haya que tomar de manera de que estruene el escarmiento si no se cambia de una buena vez el tema de las retenciones, si no se ponen en marcha los acuerdos que nos hicieron firmar y que no están cumpliendo y si no se pone una agenda en serio de una política agropecuaria distinta que signifique además recuperar el empleo de la maquinaria agrícola, de la industria frigorífica, de la construcción y de tantos sectores que están vinculados con nosotros, a estar muy firmes y muy atentos a medida que terminemos de discutir, estemos atentos para ver cómo seguimos. Esta es una lucha larga, es una lucha que va a continuar, pero hay un solo camino, ganar o ganar, no hay lugar para otra cosa. Y por eso, desde este 25 de mayo, desde este lugar honrando los sueños colectivos inconclusos de San Martín, de Belgrano, de Bolívar, de los patriotas de América Latina, desde este 25 de mayo y desde este lugar sigamos peleando por la patria justa, por la patria libre y por la patria soberana. Yo quiero recordar para terminar una frase que en una concentración muy grande se hiciera en Venado Tuerto en el año 72, en tiempos difíciles de dictadura, donde la Federación Agraria le decía al entonces gobierno de Lanuce, la Argentina se recuperará con el campo, nunca sin el campo y menos aún contra el campo, de pie a favor de la Nación y desde esa concepción, esto que están haciendo que se traduzca en la realidad de un campo distinto, de un país distinto y en la felicidad de millones y millones de argentinos a no aflojar, compañeras y compañeros. El saludo para Eduardo Busi, Federación Agraria Argentina, su titular, allí con su niño y recibe también las cuatro entidades que motorizaron esta movilización. El aplauso de todos nosotros aquí en el Monumento Nacional a la Bandera.